¡Vamos! 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 ¡Voy atrás! ¡Voy ahora! ¡Para que vení, Rafa! ¡Jorge, paso a la izquierda! ¡Un paso a la izquierda, Jorge! ¡Ay, bueno! ¡Eder, otro paso a la izquierda! ¡Ay, bueno! ¡Aquí, paso a la izquierda! 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 ¡Ey, Jorge! ¡Arco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Me caigo! ¡Medio! ¡Abrete! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya! 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 ¡Medio! ¡Medio! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Abrete! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¿Vos estamos buscando la pelota? ¡Ey! 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 Gracias, gracias.